¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡A un saludo! Nunca estamos tan coordinadas coordinadas, me encantó Nunca estamos tan coordinadas al principio pero estamos en este día tan emocionante tan especial ¿Qué es? ¿Podemos decir Chiri? ¡Sí! Este es uno de nuestros primeros videos que esperamos porque después vamos a hacer podcast porque estamos esclavos de modaosushi modaosushi como diría en chino y queremos hablar sobre eso y queremos comentar sobre la historia, sobre los personajes sobre el shippew intenso que hay ¡Mmm! La emoción Y esta es una de nuestras primeras dinámicas que estamos haciendo por el canal y espero que la disfruten, se rían y por lo menos pasen un buen rato de todas las tonterías que estamos haciendo en este momento porque podemos y estamos en el mismo país ¡Ah! ¡Eh! ¡Gracias a nuestro auspiciador Spotify! ¡Sí! Auspicianos, auspicianos Spotify porque hoy día le vamos a hacer un montón de propaganda a Spotify, ya saben ¡Compre premium! aunque no nos están dando nada de dinero en este momento pero háganlo porque es una gran ventaja no tener comerciales Poder descargar y escuchar tus playlists en cualquier parte No nos están pagando Y de esa playlist queremos así de esta forma mostrar un poco lo que Spotify hace pero ustedes si es que no saben si es que no han escuchado Spotify tiene muchos openings y temas de inserción Sí, temas de películas de series, de animes y eso y de permitido de que no tenga restricción de país porque eso es muy terrible ¡Gracias! ¡Arigato! ¡Gracias! Es que tenemos en Spotify dos playlists oficiales de un main uno de un tame yo estaba con decirle un main mal inglés, mal inglés Amigos deben de ser inglés y no van a acabar así Tenemos dos playlists oficiales la playlist solamente de la música instrumental y la playlist donde están los characters song y justamente esta dinámica se trata de eso vamos a hacer un ranking de cada uno de los caracteres son favoritos de cada uno para hablar de los personajes y de quienes nos gustan más acá está nuestro main hemos guardado ahí no está todavía porque lo vamos a poner hemos guardado máximo secreto entre nosotras para sorprendernos y sorprendernos ustedes a ver si te hablas así de mielitud del gusto si no has visto de un main de un tame y modado sushi que esperas que no lo has visto no has visto este es nuestro chico peruano que esperan vayan véanlo disfrútenlo háblenlo y este y vuelvan a ver este video y así burlándose y ríéndose con nosotras y no de nosotras vamos a mostrar un poco bueno spotify aquí lo tengo no sé si se da para ver esta si no nos vamos a poner una imagen encima pero aquí si como tengo un premio ah no les más es gratis auspícenlos están bajadas las canciones queda para descargar y las puedes escuchar offline offline y son muy bonitos así que ve, escúchalas, vívelas hablan muy bien de cada uno de los personajes creo que han tenido un buen tino en crear canciones para los personajes porque realmente las letras pero en la página oficial de WICTV en YouTube pueden encontrar también los videos con las traducciones de las canciones de la AMB exacto videoclips sí todo eso voy a dejar en la cajita de descripción y empecemos entonces ¿lista? sí vamos a vamos a poner los personajes de esa canción sí y después vamos a comprar ya uno, uno, dos, tres ja, ja, ja bien aquí está ¿iestrán, primero, antes que nosotras? sí esta ha sido una elección al menos como mi parte no sé si es en la cuya por no solamente el timbre de voz sino la melodía y obviamente muchos factores que hacen una buena canción que por todos nuestros gustos, porque obviamente los gustos son de cada quien Claro, eso es cierto, estos son nuestros gustos Ustedes pueden tener su propio ranking En mi caso fue también bastante complicado porque los personajes yo los amo mucho pero me guía mucho de qué me hacía sentir la canción y de la letra en este caso Ha sido difícil porque amo mucho a estos personajes Sus canciones realmente son muy bonitas La letra es como que da un estatus al corazón Yo no sabía de quién eran los character songs Sí, tuvimos un problema con el idioma Recién me di cuenta ahora de quiénes eran, así que ha sido bien imparcial En mi caso no ha sido por personaje, en realidad dos que sí sé quiénes son Sí, tal vez influenciaron, pero los otros no Ya, de nada, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, tal, tal, tal Y los mandadores son... Son de... Son de competencia Son... ¡Tarán! 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 ¿Qué? Espera, estos son dos No, sí son dos, pero siempre les digo ¿Qué? ¡Sí! ¡Ah! 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 Vamos empezando con el décimo lugar mío y de... 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 ¿Quién es Sean Lee? Sean Lee La canción de Yan Lee y Ji 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 Juan, la pareja es... Sean Lee ¡Ah! Sean... Lee ¡Ah! ¡Ah! Siempre se aprende algo nuevo! Ya, entonces... ¿Por qué? Hay muchas diferencias Sí, hay muchas diferencias Son como muy tiernos y muy bonitos y las canciones muy románticas y me gustan mucho, pero... Una canción que me haga llorar no es... Entonces hay unas canciones más emotivas que estas, pero sí, me gustan mucho A mí me encantó comprender esa canción Porque, no sé, el... el dúo, no sé, me hace... me hace querer cantarla Ay, sí, eso es bonito Para mí es un factor muy interesante Y me causa cierta ternura, o sea... no sé, siento que sobrepasa todo Sí, es una de las parejas más bonitas, pero que hemos visto también Son muy lindos, son muy tiernos Ya, 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 ya La siguiente es la canción de Lan Si Chen Si Chen, espérate, me... no sé por qué puse un Si Chen Ya Ya A ver, está en el sexo, está en el sexo Jin Wanjao, sí, me has dicho de Jin Wanjao, es que bonita o así Esto no fue todo él, ¿no? No, él no puse, no puse O sea, su canción es chévere, pero no está en el sexo, y es el favorito Su canción, en realidad, yo tengo que... Jin Wanjao, es rara ya En principio no me gustaba, pero hay una parte que sí me... Que en fecha, obviamente, lo voy a... lo voy a poner todo Pero ya saben, buscar en Spotify Esa parte Ah, sí, esa es como que... No, es que esa no es a mí, sí Porque la canción empieza muy suavecita y tú la estás escuchando Y de repente empieza el rap Claro, sí Y te golpea Y lo siento, sí que sé Con esa... ¿Cómo? La octava canción es la canción de J City Si no es solitaria Lonely City Lonely... Es un duete también me gusta Es que hay mucha pasión en ese... Siento A-Ching cantando esa canción la doga No sé cuando la escucho, pero muchas penas la canción de los hermanos es es como que así muy emocionante ya sabes por qué no lo puse un poco lejos? es porque los tonos de las voces no son de mi gusto a mi se me gustan son tonos graves como secos, muy áspero a mi se me gustan porque son voces graves y profundas que le da sentimentalismo pero ya hablaré de eso más cuando estén mis puntos la séptima canción para mí es la de Wendy Pure Heart, ¿qué lo se llama? y en cambio la de Envy es la de Lansi Chen muy linda, muy dulce, es un rollito de canela muy lindo y muy tierno esa yo la he puesto en el quinto porque me gusta su timbre vocal es así suavecito la canción es muy dulce pero yo necesito drama drama en el sexto lugar aquí si, yo he puesto la canción de tengo una explicación porque he puesto la canción de Boi Wishan que me gusta mucho pero la letra es muy bonita y la canción es preciosa pero tiene un tono muy animado y la letra es medio triste y acá hay una cosa que estaba en el puesto 6 al puesto 5 lo tenía entre la canción de Boi Wishan y Yan Chao así no sabía cuál poner primero pero por fin le ganó a su hermano Yan Chao ganándole su hermano en mi corazón mentira yo quiero más a Boi Wishan pero pero igual quiero Yan Chao y yo como que supuestamente yo lo puse en el 3 porque obviamente es Shoshang si Shoshang la voz de él me conmueve a pesar de que lo que pasa es que no lo puse tampoco en bueno lo puse antes después de Anguengi porque el ritmo no le hizo justicia pero yo debía estar un poco es que no es muy dramática eso voy por lo menos a mi perspectiva claro si hubiese sido un tono otra melodía tal vez hubiese ocupado mejor pero creo que en cierta forma también la canción de Boi Wishan habla mucho de cómo es el personaje en sí porque el personaje a pesar de pasar por muy malos ratos siempre trata de ver el lado positivo de las cosas siempre trata de estar animado claro porque la letra encima de la canción es medio triste sí o sea está cantando un tono animado pero la letra es medio triste la canción sí es bien del personaje y en el quinto lugar bueno y como decía Yangchang su canción me parece muy dramática la canta Wang Shoshang sí Wang Shoshang él dice Shoshoshang y la verdad es que de la canción puedo ver al personaje puedo ver a Yangchang puedo ver todo lo que ha pasado todo lo que ha sufrido perdió a su familia perdió a sus hermanos y tuvo que a pesar de eso resurgir de sus propias cenizas para poder levantar otra vez su clan esto siempre me ha conmovido mucho de Yangchang es como que muy así muy esa canción para mí estuvo en el último puesto en realidad ya no está no está ni aquí y es como digo como en el caso de los nieve es el tono en realidad no me gusta mucho pero es una cosa personal es como muy así muy dramática es que yo siento mi corazón así au 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 la quinta canción la de Lan Wajie para mí esa canción sí es como que si siento la espera de Yangchang el Lan Wajie lo puse en el puesto 2 porque me gusta tanto el personaje como la como la canción y a pesar de que Xiaoshang canta mucho mejor porque es el mejor que el Lan Wajie que yo iba en esta canción se resaltó bastante la voz de él si tiene una voz bien suavecita en esta canción y va muy bien con el tema con la letra con la melodía y con el personaje o sea es un conjunto perfecto a ver siente tristeza y cuando llega la parte ahí viene escúchalo escúchalo ya en mi tercera canción está la de Wajie y por qué es Wajie yo siento que sí yo siento que ese personaje como que le faltó que le diera más importancia en el personaje en el personaje no por un lado siento que pero la canción en sí habla mucho de toda su participación toda la trágica participación que tuvo este personaje y la melodía y la letra y la voz es realmente muy conmovedora yo me acuerdo que la primera vez que escuché esta canción la escuché en un EMP que ya alguien hizo de del anime del dongo y es como que muy muy triste y esa canción ¿cuál es? y esa canción ¿cuál es? ah no esa es la de la chica sí la de Wen Ching no Wen Ning se confunde con Wens la canción es bonita y habla de las cosas que le dijo Wei Wuxiang durante este como se llama la última vez que se dieron y que tienen tanta importancia luego en el desarrollo y en el final de la serie como que en esta vida hay dos cosas que siempre debemos decir para no arrepentirnos gracias y lo siento a mi me gustó esa canción sí para cantarla incluso todo pero es que nosotros somos algo más bueno yo la sentí desde acá en el corazón canción 2 porque los dios bros me encanta la canción me encantan los personajes dios bros corazón sí y la canción me gusta mucho tiene mucho es bueno para no hacerlo muy 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 evidente si te pones a pensar de que estos hermanos al final tienen mucho que ver con que todo lo de la trama se mueva entonces es como que su canción tiene bastante peso que está pensando es verdad es por estos hermanos en el fondo ellos estos hermanos son como la ratita de Marvel y ya para terminar la primera canción para mí es la buchilla querida este hermano me puso 4 o sea es que esta canción habla de todo o sea de de toda la vida de ellos o sea habla de la hermandad de ellos de la figura de Weebushan de todo lo que se perdió de toda esa melancolía que hay en la historia por todas las cosas que se pierden y se dejan atrás y que se quieren recuperar y es como que... yo lo puse de cuarto porque me gusta pero te gustan las voces que estas pero al final no tenemos duda de que nuestra canción favorita de las dos es Bully por eso no la hemos puesto en el reggae hicimos de la track 5 hasta la track 18 entonces lo dijimos al final y yo creo que podemos hacer un top 4 después de horas sin pensarlo ay lo teníamos pensado y vamos a sorprendernos mutamente el tambor por favor el top 4 de las versiones de Bully son... que cargones hay totalmente al revés que vea gente como el tambor y cuarto esta la versión de Lan Wanji osea de solamente Wanji Bo cantando Bully y en ella esta en el tercer puesto tercer puesto tengo al solo de Wei Wuxian de Xiao Zhang solamente que lo tiene ya en segundo puesto en mi segundo puesto esta el duo y ella lo tiene en el primer puesto y en mi cuarto lugar esta Bully ah ya solamente esta a la vez osea la canción es nuestra favorita pero tiene cuatro versiones entonces... porque la chica lo hace muy suavecito y muy bonito y es como para ponerle a un offer y lo puedo cantar con mas facilidad que la versión del duo porque esta... podemos cantar la otra yo tambien podemos porque eso hace de genial eso para mi el duo es es el máximo porque ya dije que la voz de Xiao Xiao me gusta mucho entonces verla cantando con Wanji Bo y se siente la penetración que hay entre ellos la verdad tiene mucha química cantando y se escucha muy muy bien Xiao Xiao tiene la voz mas clara un poquito un tono mas alto su registro me parece mas amplio y en el de Wanji Bo me parece mas corto y es bajo aunque ambos tienen el grado pero el registro... claro yo creo que ambos son esto pero el registro de Xiao 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 es mucho mas alto es cierto que no hemos... no he escuchado todavía mucho de la filmografía que hablo de la... discografía yo no he escuchado mucho de la discografía de Xiao 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 yo no he escuchado mucho de la discografía de Xiao 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 yo tampoco un poco pero... si... la voz de Xiao 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 tiene un buen registro vocal y estamos bastante bien trabajados yo no se si Wanji Bo esta canción quiso hacerla bajo porque su personaje es Maseri o sea... o porque se lo marcaron también porque los directores de... para que se parezcan mas así como cuando cantan los caracteres son de... en los animes de todas maneras todas las versiones Wan Xi Yan de las canciones de... son muy bonitas La clase no. Uy, es de Secule, de Untame. Luego, Wang Xiang, es la del Audiodrama, que es muy bonita, también escuchenla. Y ahora sí, no sé por qué Xiang Yu está así, pero porque el nombre es ese. Esta es la de Dongguo. Creo que es por eso, es una cuestión de traducción, que nos estamos perdiendo. La cuestión es que esto ha sido los rankings. Top 10 y Top 4 de Untame Caracterson. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy, espero que se hayan divertido. Y díganos cuál es su top. Exacto, díganos cuál es su top, cuáles son super top. Su top y su parmito que es que tienen que ser todo derecho. Cuéntenos, coméntenos ahí abajo en los comentarios, escríbenos en nuestras redes sociales también para que nos digan. Cuéntenos en Facebook, en Twitter. Sí, estén atentos a más videos y a más podcasts. Audios en iVoox, Spotify también. Sí, escuchen nuestro podcast. Spotify. Ahí vamos a ponerle todo y hablar y a ponerle ya, porque de verdad esto tiene para rato. Y espero que les haya gustado mucho. ¡Chau! Suggestion Project. Voice Love para el mundo. Suggestion Project. Voice Love para el mundo. Suggestion Project. Voice Love para el mundo.